Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro programa de Backstage Deportivo aquí en el canal de la familia cubana tenemos como invitado a ese point guard del mejor equipo de baloncesto que pudo haber en Cuba en el siglo XXI los búfalos avileños tenemos como invitado el honor de tener al señor Michael Guerra Hola, buena, buena, ¿cómo ha estado? ¿todo bien? Es un placer estar acá en tu programa, un placer enorme poder estar acá Michael, como bien decíamos, tú eras ese point guard de los búfalos avileños, aquellos búfalos que marcaron pauta entre el baloncesto cubano cuando aún las ligas superiores de baloncesto eran un espectáculo que competía con la serie nacional de béisbol pero hubo un tiempo que nos perdimos de Michael Guerra, Michael desapareció de todos lados, no sabemos ahora la pregunta mía es que la gente va a ver y dice, ah mira coño eso es Michael Guerra, pero ¿dónde está Michael Guerra? Bueno, hace siete años y medio que estoy viviendo acá en el Ecuador, en 2014 vine para acá y ya me he radicado acá, ¿sabes? por eso es que la mayoría de la gente seguro no dan con mi paradero pero siempre estoy viviendo a Cuba y esa ocasión no es la familia, pero llevo ya siete años y medio viviendo acá en el Ecuador acá entrenando a equipos y trabajando también en un colegio particular acá atendiendo el departamento de deporte y dando clases de educación física Vamos a hablar de eso un poquito más adelante porque me imagino que Michael parar en Ecuador no es una historia corta como bien se dice pero vamos a empezar por donde a mí me gusta, valga la redundancia, decirle a todos los atletas que iniciaron Ese principio, ese tipo que te dijo, oye, vamos a la cancha que vamos a jugar básquet A ver El básquet mío tú sabes que llevo de casualidad La primera vez que yo vi el básquet fue en mis primos que me llevaron un esbuo, Nelio Hernández allá en mi provincia y los vi jugando, para mí eso era como, no sé, yo estar en otro planeta yo ni sabía ni cómo funcionaba, absolutamente nada solo los veía a ellos, los acompañé porque yo era de esos primos más pequeños y ya yo me senté a ver los juguetes porque yo era, en mis inicios, yo era, yo practiqué varios deportes antes de llegar al baloncesto practiqué judo que me gustó mucho béisbol como, como todo el día o un mes nada más pero béisbol nunca me llamó la atención simplemente porque estaba de moda y sabes que en Cuba todo es béisbol y algunos que yo estuve en esa área especial llegaron hasta el equipo de los Tigres y el atletismo que era mi vida, yo era corredor de velocidad ese era mi deporte, el que más me gustaba antes del baloncesto y yo de casualidad porque yo tenía una tía que en paz descanse que era esposa de un profesor de balonmanbo, Daniel La Rosa que era muy, muy íntimo amigo del profesor Pambo, Rogelio del Sol y un día estaban bebiendo ahí en casa de mi tía y yo entro corriendo porque todo lo hacía corriendo, sabes yo era súper rápido, súper, súper, súper rápido yo lo hacía todo corriendo y sucedió una cosa que nunca me daban nunca me daban espacio para el aire y en ese tiempo el corredor de 60 metros mediaísta de oro era de mi provincia, de mi barrio y yo en zapato en un mal y él en pincho yo le ganaba, imagínate si era rápido y no me daban espacio, no me daban espacio, no me daban espacio y ahí como me decepcioné, esa fue la primera decepción mía en el deporte y ya en vez que mi padre me vio así, tú sabes, niño en fin y habló con Pambo como mi papá practicó balonmano en la fal y había practicado baloncesto también el profesor Rogelio del Sol Pambo fue entrenado y le digo, eh, quiero llevar hasta el chamaco por allá a ver si lo ve que ya, como le explicó el suceso que me había pasado que estaba un poco caído, y le digo, llévalo por allá y me llevan a hacer las pruebas y cuando me ve, dice, este es el grillo loco que pasó corriendo cuando yo estaba en casa de Daniel La Rosa ya, me hicieron unas pruebas ahí rápido yo lo que siempre he tenido es que yo canto las cosas muy rápido sabes, yo iba a ser deportista cualquier deporte iba a ser deportista estaba en la sangre me hicieron unas pruebas, ya rápido pero ya había empezado el curso del aire y no había espacio y entonces yo daba clases en mi en mi escuela y iba a entrenarla yo empecé entrenando con el femenino con Jacqueline Plutin ese fue mi primer entrenamiento con el equipo femenino del aire ciudadano y entonces al otro año fue que fui plantilla del aire vamos a hablar de eso porque todo atleta cubano que pasó por esas escuelas la EIDE todo el mundo tiene una anécdota en La Habana las anécdotas son inmensas desde que faltaba el agua o bañarse en una cochiquera de que robar naranja en un campo cercano desde que las recreaciones que había que vestirse bonito para clasificar si no, no cogía Jehová ¿cuáles eran las historias de Michael? había que estar pegados seguro si no ¿qué aléctota recuerda Michael Guerras aquella gente? imagínate tú tengo miles de anécdotas imagínate tú que yo empecé en La Habana las anécdotas fue en el 91 92, no me acuerdo creo que en el 91 yo sé que me cogí un año de que todo estaba bien las meriendas increíbles había yogur, leche, refresco y al otro día el periodo infernal que la gente dice periodo especial el periodo infernal todo eso no tener nada gofio con no sé qué más haciendo para cuando te tocaba los servicios levantarte temprano para hacer de repartir los panes guardando para después el entrenamiento ah bro es una locura la vida en aquellos tiempos los profesores empezaban a quedar sin vista lo que nos plantean plantaban clases no, miles de anécdotas y con compañeros nosotros que cuando te llevaban los padres te iban a ver miércoles que eran los días de visita o sábados que no podías ir a tu casa tú sabes que en la vida se iba cada 15 días por lo menos en Ciudad de Avila a tu casa te daban pase bro, había que ponerle candado muy con la maleta abajo del cuello porque te llevaban todo lo que creían tus padres no, una locura bro, aquello era un tanque como decimos a aquello era ya así como que una prisión lo que podías practicar deporte imagina tú tú podías estar en un cubículo con personas que te llevaban 4 o 5 años y a mí me quedó y mantener tu carácter la disciplina de cuando te mandan a limpiar el piso el baño eso era un como se dice buscarmente eso era un tale o ser el tanque ¿sabes? había que imponerse eso es un motivo a preguntar porque muchos coinciden en que la ID malo que bueno regular te hace hombre o mujer en dependencia de la persona que esté en ese lugar porque siendo un niño tienes que no dejarte los más grandes que te metan en pie como se dice buscarmente mantener como bien tú dices tu respeto implantar tu forma y no dejarte pisar por nadie y yo me imagino que tú eras de los más chiquiticos cuando aquello y como me decía 4 o 5 años había que poner respeto ahí ¿cuál fue la estrategia que buscaste para que tenías que implantar tú tu carácter también sin sobrepasar a personas que tienen más cuerpo más calle más mentalidad que tú pero siempre mantener tu conducta ¿sabes? yo creo que la ID es una escuela de formación pero formación integral de la académica y de la calle ¿sabes? eso los que pasamos por la ID en esos tiempos fue una enseñanza muy buena para enfrentar las cosas que nos vinieron después ¿sabes? porque la ID es verdad que la guerra entre los deportes los deportes de combate que sabe que la mayoría son son prepotentes y pesados y siempre están probando fuerza y como dominan arte ya sabes hacer a la lucha ayudo te aguando bolseo ¿sabes? que siempre quieren sudar como decimos nosotros quieren sudar y entonces tienes que mantener tu conducta yo por suerte yo soy criado de un barrio ¿sabes? soy de un barrio y y tengo esa esa suerte de que o caigo bien bien o caigo mal mal ¿sabes? y no tuve casi problema en la ID yo creo que en la ID con deportistas de otros deportes así no tuve ni bronca ni nada la que estuve di que fueron normales peleas de niños han sido con los de mis propios deportes pero yo en la ID tuve buena buena aceptación pero fue una enseñanza increíble la ID la ID de aquellos tiempos bien bien dura bien dura vamos a hablar de básquet vamos a hablar de aquellos años 90 cuando tu eras muy jovencito capitalinos era un tren en aquellos años la van a dominar el baloncesto comenzaba a emerger una nueva generación por el centro del país que era lo que se llamaba antiguamente centrales que era una unidad de varias provincias y quiero preguntarte primero como veía Mike en aquellos momentos el básquet en la televisión porque se transmitía muchísima LSB se transmitía incluso la NBA en Cuba y como es cuando un niño sueña y uno dice coño yo ahí voy yo ahí estoy yo ahí voy Pablo imagínate mi hermano que yo veía la LSB y era un una una emoción tan grande ver esos jugadores así y tú soñar y decir coño yo quiero llegar yo voy a llegar me recuerdo la primera vez que vi un partido de LSB en vivo estábamos en un tope en Villacarra yo tenía como 12 o 13 años capitalinos y y centrales imagínate yo voy a todos esos ahí en vivo por primera vez a al Toro a 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 él estaba todavía o no el el tigre ferrell leonardo pérez liban rodríguez yo veía eso y yo decía mi meta mi meta sabes yo creo que mi mentalidad fue una de las cosas que más me llevó al éxito a mí en mi mentalidad yo estoy medio loco para mí nadie es mejor que yo en nadie sabes y lo que tú puedes hacer yo desde niño decía lo que tú lo que puede hacer mi compañero lo puedo hacer yo entonces mi mentalidad yo siempre me quedía superior a los demás y yo fui el último que entré de la camada de mis compañeros el último que entró en la idea pero en mi primer test psicológico yo puse yo voy a ser el mejor en mi posición en la idea voy a ser el mejor de ciudad de la idea voy a ser el mejor de Cuba yo lo puse y que iba a ser el entrenador del equipo Cuba también lo único que no cumplí fue el entrenador del equipo Cuba y porque ni quiero ni estar en mi meta después que sucedieron dos o tres cosas lo saqué dentro de mis metas pero increíble increíble ver la la LSE de esos jugadores me marcaron mucho Roberto Carlos que en paz descanse fue uno de los que me inspiró a mí Roberto Carlos Leonardo Pérez el Toro Sergio Ferrell el Eliano Terogasque como saltaba el Oscar Caballero el Agen Núñez todos esos jugadores increíbles todos esos jugadores increíbles que tenía esa generación sirvieron de inspiración se me sirvieron mucho 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 Láder Echeverría me encantaba vamos a hacer voy a hacer una pausa y perdona que te interrumpa pero dijiste algo que me llamó muchísimo la atención hablabas de tu mentalidad y perdona por contar en la historia a lo mejor se diluye un poco pero me dices que tú tienes una mentalidad ganadora por así decirlo que yo era el mejor de todos salvando las distancias casi todos los deportistas que son élite en su deporte a nivel mundial a nivel nacional todo el mundo tiene ese tipo de mentalidad que se cree el mejor y dice que eso le ayuda pero muchas veces eso choca con la idiosincrasia de la gente con la idiosincrasia de otras personas te acusan de ser quizá de tener poca humildad de ser un tipo autosuficiente de ser pesado como se dice un cambio en Cuba ¿cuántas veces te pudo haber pasado eso a ti? eso depende de quien esté del lado allá ¿sabes? porque cuando tú te crees el mejor y tú demuestras si ya lo perciben de otra forma es que no aceptan la realidad ¿sabes? porque yo no estoy loco para decirte en mi mente yo puedo ser mejor pero no te puedo decir no soy mejor que para ponerte un ejemplo que Lebron que Jordan ¿sabes? pero eso es una locura para mí en mi posición yo era el mejor pero por mucho ¿sabes? mi mente ha ganado mi mente es tan tan competitiva y mi mente es tan positiva que yo trabajé y yo trabajé para eso ¿sabes? yo desde muy joven me dije haz lo que más puedes hacer para que un momento determinado cuando se termine tu carrera no te quede sin certidumbre de que pudiste haberle hecho más yo no sabía vivir con eso de que no lo di todo y pude haber sido mejor yo lo di todo y yo entrenaba fuerte y yo no tuve lesiones graves gracias a Dios pero para mí en mi mente yo era el mejor y lo demostré ¿sabes? porque yo dije yo voy a ser el mejor porque las condiciones las condiciones las tengo la mentalidad las gana el valor ¿sabes? lo que menos me apoyó en esos tiempos fue faltar suerte y yo revertí con todo eso revertí la suerte y revertí con todos los que los que me pusieron un stop y no me dejan brincar la otra calle se las tumbé abajo ¿sabes? por eso que que tenga un sueño tiene que ir por él ¿sabes? estuve a punto de de parar pero la vida a veces faltó suerte y ayuda me puso otra oportunidad y la aproveché hasta que me retiré vamos a retomar la historia me hablaste de todas esas generaciones cuando eras un niño viento de la LSB y eso pero ¿cuándo llega Michael Guerra concretamente al básquet de primera categoría? ya cuando te dice es hora de jugar con los grandes ¿cuándo llego ya a la primera categoría ¿tú dices? sí llego a la primera categoría en el noventa y veintiocho noventa y ocho creo que fue mi primera liga con centrales sí noventa y ocho noventa y ocho cuando quedo la sede era en Villaclara los lobos del centro esa fue mi primera mi primera experiencia noventa y ocho noventa y nueve por ahí una experiencia increíble cuando salí por primera jugando por televisor no toda mi familia mi mamá viéndome jugué con el 17 fue el primer número que jugué en LSB con el número 17 por San Lázaro porque mi mamá me iba a votar de San Lázaro y ese era un número que daba acá antes dije que me era en el 17 porque mi número siempre fue el 5 pero yo ayudé a ver el número 5 ¿lo entiendes? y debuté en la ciudad deportiva ya metí tres triples tres triples ese día no se me ocurre más nunca cuando llegué a Mugoba que llamé a mi mamá era como si yo hubiera llegado al cielo la sensación la sensación más linda del mundo de poder hacer realidad lo que tú llevabas tanto tiempo soñando ¿sabes? de que se plasmara todo ese resultado de entrenar de tantas competencias verla plasmada que te estén mirando la gente de tu provincia los que te han seguido desde niño ¿sabes? porque yo tengo mucha gente que me viene siguiendo desde niño ¿sabes? que me decían tú vas a llegar tú vas a llegar tú vas a llegar y entonces yo llegar a ese primer partido era como devolverle a toda esa gente que me apoyaron ¿sabes? y a mi familia que siempre estuvo ahí ¿sabes? fue una sensación brother que te lo estoy diciendo ahora y me emociono ¿sabes? yo hacía rato que mi mente no regresaba a ese momento ¿sabes? y me emociono me emociono bro el primer día que jugué increíble otro nivel la LSB era otro nivel porque cuando yo era juvenil yo veía y decía yo puedo con un Soler yo puedo con Roberto Carlos yo estoy nada en la noche es el día juvenil y escolar dije nada que ver nada que ver nada que ver ni los choques ni la maña ni nada ni los ni los espacios nada que ver entonces uno como joven y como se ve con calidad y yo fui el mejor juvenil yo he sido jugador más valioso en todas las categorías y yo había sido el mejor juvenil en el 2000 en el 2007 en el 2007 no en el 97 yo fui el mejor juvenil y estuve en la gala en la Ramón Fon que que le dieron el reconocimiento a todos los niños y niñas y jugadores ya adultos de todas las categorías y yo fui el mejor juvenil y para mí yo estaba ya yo me creía ya que yo era el mejor ya tú me entiendes siendo el mejor juvenil pero no cuando llegué a la LSB todo es un proceso y con karma vamos a hablar de ese proceso al principio central era la disputa esa con capitalinos pero posteriormente desaparece esa norma de la Liga Superior y comienza a confeccionarse los equipos por provincia y aparece un equipo que marcó pauta creo que fueron cinco años consecutivos si mal no recuerdo o cuatro no no exactamente cinco consecutivos aquel Ciudad Vila era un tren era y las banderas eran Michael Guerra yo fui Silvestre Gianluis Haití un momento más para atrás se reincorporaron Bania Reyes creo que también el Chichiri estaba por ahí William Granda William Granda Yacer Quintero ese equipo de Ciudad Vila era un tren yo te hablo claro yo era fanático de capitalinos y el único jugador de Ciudad Vila que me gustaba era Michael Guerra porque yo personalmente a gusto personal yo no se portaba a Silvestre me caía mal decía este tipo no decía este tipo acerca a ver que coja a todo el mundo un asesino en serio no había quien lo parara no había un pivo que pudiera con yo fui Silvestre y aquello era increíble pero tú sabes a mí desde el principio me gustaban los jugadores por ejemplo en capitalinos me gustaba el chino la bastida me gustaba porque me gustaban los jugadores que tiraban de tres que eso para mí fíjate cuando aquello no existía ni Golden State ni esa nueva política del small world como se juega ahora y eso en Cuba es caseado a los tiradores los buenos tiradores antes de hablar de ese Ciudad Vila quiero que me hables del enfoque de Michael Guerra como era la puntería de tres porque en Cuba es que haciaban los tiradores hablando claro yo te voy a decir dentro de mi experiencia de lo que yo viví y que lo pude notar yo solamente he visto dos tiradores que han sido tiradores desde que son niños o de los escolares que es Rulán y el Lipan los demás sean por lo menos los que yo tuve la oportunidad de ver se hicieron con el tiempo yo no era tirador yo me hice con el tiempo tirador porque tirador es mucho más confianza que todos los demás creer en que vas a meter entonces cuando yo adquirí un nivel exceso ya no tenía tanta confianza en mí que yo sabía que iba a quedar entonces yo me hice tirador después pero ven yo que son tiradores de los escolares hasta primera categoría Rulán y Liban Valdés vamos allá ahora si quiero entrame lleno si va a Ávila la mítica leyenda de los júfalos avileños que no creían en nadie pero era que los júfalos como decimos buen cubano le daban galleta a todo el mundo todo el mundo cogía a los júfalos nosotros teníamos una ventaja que yo siempre le digo ya después que ganamos el primer campeonato pero antes de eso ya teníamos tres jugadores que eran regular en la selección nacional más dos que estaban ahí en la preselección tú me entiendes entonces la gente se preparaba para ganarnos nosotros nosotros nos preparamos para ganarle a todo el mundo ¿sabes? entonces la mentalidad de nosotros era que cada cual tenía que cumplir su función ¿sabes? nosotros no violábamos eso ¿sabes? nadie buscaba protagonismo más allá del que le tocaba ah y ese sistema de huevo también lo llevaba yo que era el que llevaba el ritmo si eras tú el que estaba en ritmo y yo me gané ese respeto ¿sabes? ese respeto de yo tomar decisiones a quien es el que hay que darle la bola cuando está en fire cuando está en ritmo y ni el gato ni el gato ni el gato se desoponía a eso ¿sabes? fíjate la confianza que yo me gané a golpe de toda mi trayectoria y ellos viendo resultados como yo llevaba el ritmo ¿sabes? entonces si era IT que estaba en ritmo es él ¿sabes? vamos a hacer todos los movimientos los ajustes para IT ¿sabes? Joffrey no había que hacer no había que decirlo tanto está en ritmo y que está bien William Graham anda tirando tres a un fire vamos la jugada es que se canta donde él tenga más más tiempo la bola en la mano donde haya las cortinas para que él salga libre y pueda y pueda y pueda dispararlo hacer una penetración a través de defensa ¿sabes? entonces el enfoque de nosotros era tanto 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 y la concentración y cada cual cumpliendo su función que fue lo que nos llevaba a ponernos un nivel exceso y otra cosa que te voy a decir que teníamos nosotros que en la etapa regular nosotros nos podíamos relajar en un partido ya cuando llegaba playoff ya ya era cerrado nosotros primero nos reuníamos entre nosotros a decir las cosas como son los posibles objetivos a quien hay que marcar que a quien te toca a ti tú eres el que tienes que hacer esto tú no se puede hacer esto ya y después venía la reunión con el entrenador ya nosotros cerraban las filas playoff cerraban las filas ya era objetivo ser campeón y así fue como fuimos logrando las cosas vamos a ese ciego dos puntos primero Ciudad Vila como bien decíamos era un tren para vivir un equipo que tenía una espina ahí que era yo creo que el que más difícil se lo ha sido Ciudad Vila y no era ni siquiera capitalismo era Camagüey un equipo que no sé por qué pero era la cuña la espinita que siempre pinchaba a Ciudad Vila a ver Camagüey si nos llevamos de ese punto si era un poquito más difícil pero te voy a decir por qué y te voy a decir por qué no eres más difícil te estoy diciendo que sí y que no a la misma vez porque Camagüey era un equipo muy físico nosotros eran físicos y tácticos pero Camagüey eran mucho más físicos que nosotros y entonces eso nos chocaba nos chocaba un poco nosotros nos atacábamos mucho nos atacábamos mucho y era un equipo que cogía mucho pero mucho rebote ofensivo esas eran las claves de ellos hacernos buenos buenos partidos y que era un equipo que defendía bien ¿sabes? y por qué te digo que no fue más difícil porque no hay un equipo que tú puedas jugar que sea más difícil que jugar contra capitalismo sencillamente ¿por qué? porque es el equipo que más táctico juega en lo que han visto mis ojos ¿sabes? porque están jugando tácticos desde que son unos niños sin embargo la táctica nosotros la fuimos incrementando los entrenadores con el transcurso de los tiempos y el desarrollo de nuestro equipo los capitalinos vienen jugando tácticos desde que son los escolares sí siempre siempre se dice que es el equipo que mejor defiende en todas las jugas que es el equipo que mejor organiza si tú no estás con un nivel de energía por encima de ellos y de mentalidad y de táctico es imposible ganarle porque sabes mover la bola juegan la bola muy táctico te dan el tiempo necesario para hacer para hacer la jugada y cuando un equipo te mueve la bola de un sector a otro te juegas salto cuando tienes que tirar cuando hay que jugar adentro cuando hay que tirar por encima de los 16 segundos es muy difícil porque te llevan los timings te llevan los tiempos ¿me entiendes? y después tienen efectividad después tienen calidad después tienen banca después tienen rotación entonces es muy difícil ¿sabes? muy difícil ahora si vamos a la rivalidad con capitalismo a ver no es menos cierto que siempre le dan a capitalismo pero hay una liga puntual que a nadie se le pide porque fue la liga de las polémicas la primera polémica empieza con los refuerzos a la hora de los famosos refuerzos según se argumenta bueno con hechos porque en realidad sucede así que a última hora se cambia la forma de elegir refuerzos porque creo que fue el señor Pepe Ramírez el seleccionador nacional que en aquel momento era comisionado cambió la manera de los elegir refuerzos y se alega que eso favoreció a Ciudad Vila en ese momento que cogió los trenes en aquel entonces creo que era Giorgio Vigelía y no recuerdo si el otro era Ophid no recuerdo quién era el segundo pero se alega Giorgio Vigelía Giovane de Pinas del Río y Junior de San Espíritu fueron los refuerzos los refuerzos claro cogen así cogen bien y se argumenta que eso favorece a Ciudad Vila en aquella final pero hay una cosa sí imposible que Pepe Ramírez no beneficie a nosotros así de uno lo dicen imposible seguimos que estaba duro porque eso no termina sucede un hecho único yo creo en en Ligas Superiores el equipo capitalino completamente cae en una crisis estomacal de hecho jugadores desigratados fue la única vez en el país que se paró una final de Liga Superior para que los los jugadores fueran al Fran para ir a recuperarse muchos jugadores argumentaron que sus árboles echaron en el agua que fue que cuando estaban en la banca alguien del público les dijo ganen hoy que se van a ir cagados para la Habana y resulta que aquello fue increíble siempre he oído el punto de vista de los jugadores de capitalino pero me gustaría saber el punto de vista de Michael Guerra que estaba del otro lado de la cancha para mí lo dudo cada cual tiene su punto de vista y cada cual se lo respeta pero nosotros por lo menos nosotros difícil que lo hagan tú sabes que cuando tú llegas a provincia siempre la gente de afuera tiene su rivalidad y dicen cosas y puede suceder largo detrás y lo pueden y lo pueden yo pienso que si le dijeron eso fueron como normal como nos lo dice a nosotros en La Habana o en Mataza sucedió ese hecho ellos algunos han escuchado que confirman de que sucedió eso yo por lo menos yo no lo creo porque en mi provincia no somos así nosotros somos ganamos limpio ¿me entiendes? ganamos limpio pero les respeto les respeto la opinión de cada cual sabes yo creo que que eso es de allá nosotros tenemos una manera de pensar y de actuar y el que le sucedió es porque al final las víctimas fueron ellos con su mal de estómago si alegan de que fue causa de eso hay que respetárselo también pero si tú me preguntas a mí no lo creo no lo creo posible que haya sucedido eso bien vamos a hablar de un tema candente en la carrera de Michael Guerra y yo creo que es un punto un punto que marca su vida y es la selección nacional de Cuba a ver bien sabemos que eso pasa creo que en todos los deportes siempre se dice que la gente del campo no son favorecidas por los directores técnicos se dice al inverso a la gente de La Habana se dice que los del campo siempre hacen algo para joder a los de La Habana hablando bien claro pero Michael Guerra era el mejor point guard que había en Cuba en aquellos años quien diga lo contrario quizás tuviera otra preferencia pero si vamos a hablar de número las cosas están era Michael Guerra el mejor me recuerdo que Michael creo que empieza en la selección nacional se vuelve un tipo habitual en la selección en el registro de esa selección nacional sin embargo de un momento a otro Michael desapareció de la palestra pública entonces todo el mundo se pregunta ¿por qué coño salió Michael Guerra? a ver con respecto a lo que me estaba diciendo que si la gente del campo yo no te puedo decir vaya pero lo único que te puedo decir es que la gente del llamado campo porque se dice que era más lavada en la ciudad se te hace mucho más difícil llegar a cualquier selección pero mucho más difícil y te lo digo por mí mismo ¿sabes? por mí mismo yo mataba a la liga en juveniles sub-21 y para entrar a la preselección del equipo cubano no me ocurre ¿sabes? una locura tú no te imaginas las cosas que yo pasé para poder llegar y cumplir mi sueño yo lo único que te digo es que para la gente del campo le dan mucho más difícil como la gente de La Habana no tienen culpa de eso eso no es culpa de ellos me sentí como que me llevo con todos los que pasaron en mi época me llevo súper bien de La Habana perdona que te interrumpa mi opinión los directivos fueron los que fomentaron esa rivalidad ponían a chocar a los jugadores eso sí te lo digo porque muchas veces lo ponían a chocar en partidos de preparación y hacían 3 o 4 equipos y sí lo hacían ahí te doy toda la razón sí y al final si tú no estás bien claro puede ser que hay un malentendido con algún compañero porque no tienen la culpa realmente no tienen la culpa ¿me entiendes? y con lo que me estás diciendo de la selección a ver yo yo siempre fui un jugador que no me quería si me tenían era porque tenían que llevarme casi que obligado y porque no daba no daba no daba opción a otras cosas ¿sabes? no faltaba el entrenamiento yo entrenaba como un loco me preparaba como un loco rendimiento pero parece que mi forma de ser y yo como persona no era agradable y yo lo entendí ¿sabes? eso es entendible ¿sabes? porque en otros países si yo no te quiero mi equipo no te convoco o no te llamo me quito un problema tal vez hasta que pueda surgir personal no estás y un jugador el jugador siempre es egoísta el jugador siempre es egoísta pero ya cuando tú llegas a cierta madurez tú puedes entenderte que tú no estás tu forma de juego no encaja en el sistema de él o no lo quieres y uno acepta esas cosas a nosotros a nosotros los deportistas no hay mayor respeto que sea un entrenador cuando te dicen las cosas en la cara de frente ¿sabes? tú no tenemos química pero yo te voy a respetar toda la vida porque tú tuviste el valor de decirme mira Michael tú no cuadras en mi sistema yo veo para mi sistema que cabe mejor Taylor o Rulán o cualquiera es entendible pero ya cuando empiezan la hipocresía y las mentiras y las manipulaciones ahí donde uno dice bueno si yo llevo 10 o 11 años contigo ¿por qué mentir? hábleme de frente si yo soy un hombre ¿sabes? no me inventes cosas no me digas nada y con lo que respeto a lo que me dijiste ¿por qué desaparecí? porque de la noche a la mañana después yo voy a estar 10 años viajando por el mundo con 29 añitos cuando uno empieza en la madurez salta el deporte venimos de un torneo del Caribe que clasificamos para para el otro centro básquet habíamos clasificado el año pasado para el para el premundial de la noche a la mañana llegamos de viaje una semana estamos empezando la ciudad deportiva porque nos vinimos para España fue un tope con la selección de España que tú sabes que en aquellos años un nivel de otro a un nivel excepcional y estoy como cuatro días sin entrenar con elegirse ya el quinto día me siento bien voy a entrenar y Scott me dice no, no, no no, no tú entiendes estábamos jugando el A con el B no, tú ayúdame a pitar el partido yo lo dije por tanto como que no coño me está cuidando no quiere esforzarme para ir bien pero tú sabes la intuición de uno yo soy un tipo que estoy encima de todos los detalles todos los gestos las miradas yo soy un tipo que percibe mucho yo estoy tú me vas a decir pero yo lo estoy observando pero aquí hay algo extraño cuando se termina el entrenamiento me dice Mike ven para acá que quiero hablar contigo ahí nos sentamos y me comunica que la seguridad del Estado que no me dejaba viajar a mí por posible inmigrante después de tantos años viajando no, ya ha sido una, qué diez días que había venido a la viaja de Isla Virgen Británica o sea que si te hubieras querido quedar ya te hubieras quedado ahí no, y cuando íbamos a Europa y eso yo tengo familia allá y mi familia me venía a buscar y me daban permiso me iba para casa a mi familia unos dos días si no había partido después regresaba ¿sabes? así que tú dices después de diez años ¿sabes? yo me quedo así pero yo no interiorizo bien ¿sabes? yo digo yo me quedo así como en show y estoy así como que perdido y yo digo boñón pero después cuando llego me siento con Andy y empezamos a hablar con Andy Bofield y yo llegué a la conclusión yo digo bro esto está mal acá o aquí están haciéndome una cama o están jugando con mi con mi reputación aquí con él automáticamente llamo a mi mamá a mi papá le comunico mi padrastro que es mi papá también tenía un sobrino que que trabajaba en en eso seguridad estaba se lo comunica y él mediante eso llama al encargado el que atiende a los deportistas dice que en un momento pues sabe que todo su seguimiento viene desde la provincia el mal hace una carta afirmada de que él nunca ha dado ningún criterio sobre eso tú sabes que es lo que más me dolió que es como me lo dijo a mí en mi cara así de que de que se había quedado con la madrugada con su mujer que como me iban a hacer eso a mí que era un atleta excepcional que vivía 10 años con él tal vez también con Leonardo Pedro me estuvo explicando coño que feo esto que difícil te metí en cuenta sí tuve una reunión con el comisionado Pepe y todo estaba Oreste Terro que creo que era capitán también en ese tiempo llegó mi mamá y papá ahí en el Cerro Pelado ahí Pepe empezó a dar una muela por acá cubrir la muela por eso que le estaba diciendo que era difícil que nos ayudara para acá por allá que si era porque que iban a probar jóvenes que si estaban a eso que porque yo solamente me paré y le dije si ustedes van a probar hay más personas aquí se prueba con el 2 con el 2 y con el 3 en la posición exacto no se prueba con el 6 ni con el 7 no conmigo no yo soy el 1 aparte vamos por una competencia con un tope que es fundamental con un equipo del primer mundo el 1 y el 2 en el mundo Estados Unidos después de España en ese tiempo no entiendo aparte el señor profesor me dijo a mí que yo no iba por esto por esto y por esto cuando estaba conversando con Andy Andy me dijo tú vas a ver que ese tipo se va a echar para atrás que es co le dije a Andy no no se puede echar para atrás ese tipo me lo dijo a mí ahí me echa se va se va a retratar y tú sabes que después se paró y dijo que él no me había dicho eso a mí de dónde sacaste la fuerza lo primero que vino fue en la cabeza de Andy y yo dije no este tipo es más balado este tipo ¿de dónde sacaste la fuerza para como un buen cubano no irle a barriga? no le dije bueno le dije cállate esto es un mentiroso usted no es hombre ¿cómo tú te vas a atrever decime aquí en mi cara que tú no me metes? lo único que hizo bajó la cabeza y no habló más en ese momento ya me sentí desilusionado ya empezaron a dar muela que si por aquí por allá le dije no 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 yo no quiero que hable de nada a mí déme y me baja Mike que si esto que no que mira que es un tope yo déme y me baja después que me están metiendo esta que si que si seguridad y ustedes que están locos nada más por cualquier cosa que no me van a dejar viajar más nunca a mí y se van a dejar de cualquier cosa yo no voy a servir de material de estudio acá yo que tengo un prestigio acá y que soy el mejor de mi posición no déme y me baja déme y me baja y me fui del equipo nacional con 29 años lo curioso es que el caso tuyo no es único generalmente en Cuba cuando tú llegas ya a los puntos de los 30 años ya tú eres un tipo inservible sobre todo la persona que estamos hablando que era comisionado en ese momento no lo han hecho con una sola persona lo han hecho contigo lo han hecho con Oreste más reciente y seguro lo harán con otro que tenga más de 30 años brother tú sabes que es lo que lo que más a mí me ha molestado con esta cosa de que si seguridad del estado que si hay que unir las cosas políticas con el deporte es que te dañan la carrera te dañan te dañan la carrera y tú dices a veces puede ser verdad y la mayoría de las veces el criterio que comiten porque oye cualquier cosa ya es que tú te vas a quedar y te joden la carrera y no dejan jugar internacionalmente un deportista y a raíz de todo eso que me pasó a mí yo velía el gato y yo se lo hicieron a este también a mí me lo va a hacer porque y ahí cuando se fueron por España se quedaron eso mismo cuando se van por España yo entrevisté a una de las personas que se quedó en ese viaje que es Grismay Paumier sí a cada rato podía verlo con él ahí y está jugando súper bien y Grismay me comentó de que a ver vamos a hablar a las claras en ese viaje se iba a quedar más de 5 sí a mí me llamaron a mí me llamaron apenas que sucedió a mí me llamaron hasta el celular al final se quedan 5 nada más pero iban a hacer más de 5 iban a hacer y me dijeron te vengamos la palabra fue fue te vengamos unos cuantos y unos cuantos miraron para atrás que ya se habían pirado pero de todos modos eso se tapó por aquí que tú sabes yo sé pero eso se tapó pero es increíble como lo de Michael Guerra fue un detonante para que todo el mundo hiciera así ya fue un detonante porque yo yo había ellos siempre sacaban 7 jugadores clave pero uno de esos 5 que eran los que editábamos y nos pedían consejos de quién es eso para formar los equipos y quién y quién podía no y quién estaba bien disciplinadamente yo siempre daba mis criterios sobre encima y todo normal al final yo tomé su decisión yo era más seguro que que no sé yo era más seguro que el juego yo creo que los fijos ahí eran Silvestre tú yo y creo que exactamente Alan Alan el Papa Henry Simón y no te dijo tanto George Belía porque ellos siempre tenían problemas con George Belía pero eso no lo seguro lo seguro seguro alguien y porque y te gustaba mucho en ese tiempo era Oreste exactamente Oreste también era seguro en ese tiempo ¿me entiendes? y a y a eso que me pasó a mí ya de una se fueron se fueron se fueron ¿cómo te sentiste tú en tu casa cuando todos ellos se quedaron y te dijeron y tú diciendo por dentro un alito como que me vengan me alegro sí como que me vengan sabes me alegro me alegro vamos a hablar de esos años fuera del basquet porque tú sabes que fue lo que más me decepcionó que que fue el quiebre para yo no querer más jugar más y ya y tomar mi decisión que cuando yo estoy en mi casa y ya sale el equipo para para España en la televisión cubana dijeron de que en este viaje no iba porque estaba lesionado eso fue la decisión más grande que recibí cuando yo escuché esto es una mierda esto no sirve esto es una mierda pero lo más triste que ese tipo de comunicados es el que manda a la federación o sea es triste porque te dieron tres excusas distintas a ti primero te dicen que no te vas por la seguridad del estado después te vienen a decir que fue por los jugadores jóvenes y entonces el comunicado que se le manda aquí que eso es típico se lo manda el comisionado nacional dicen que tú estabas lesionado entonces es una mentira tras otra que no saben ni cómo escudar tanta mierda hablándola claro tanta mierda bro demasiada mierda demasiada demasiada me decepcioné totalmente del básquet y de todo eso y de toda la gente todos 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 yo por hoy hoy por hoy yo a a Escolo perdono porque fue partícipe de una cosa fea sin sin él bueno él teniendo él teniendo la la necesidad de poder evitar esas cosas lo perdono porque le agradezco si hay determinadas cosas que aprendí de él sobre todo llegar tarde un tipo es negado a su a su a su trabajo eso si no hay que quitárselo con 10 11 años que yo estuve con él lo vi llegar una sola vez tarde y avisó pero lo perdono pero pero no lo quiero ni cerca de mí porque me decepcionó como hombre no como entrenador me decepcionó como hombre me decepcionó tú hubieras preferido que te hubiera dicho Michael te van a cortar la cabeza así que y yo no puedo y yo no puedo hacer nada ya de una ya de una había confianza tú fuiste entrenador mío desde hace 10 años más de 10 años y fuiste entrenador muy insinuable y tú sabes como yo me entregaba que yo enfermo con fiebre jugaba con búfalo y jugaba 40 minutos todos los días y cuando las patas quemaban yo decía aquí estoy yo tú me entiendes ah yo me da un respeto yo me da un respeto vaya no como atleta sino como hombre porque tú sabes que yo soy un hombre ¿me entiendes? vamos a hablar de los años que estuviste fuera al básquet quiero que me hable primero que hiciste qué te dedicaste a hacer porque cuando a uno le quitan lo que vamos a hablar claro lo que uno más ama lo que uno como se dice en Búfalo lo único que uno sabe hacer ¿a qué te dedicaste? a ver cuando me fui para Ciudad Ávila rápidamente gané el tiempo de tener una relación que vivía en los Estados Unidos y ya decidí que me iba y me moviste para ir o me volví a Estados Unidos o me volví a Europa con esta gente tenía un dinero guardado muchas cosas saco pasaporte voy al Inder me dan la baja de mi provincia pero no me quieren dar la baja de la baja nacional ya no dejaste salir ya no empiezo a saber lo que es la vida sin tener ese galantón de estar en una selección nacional y empezar a vivir la vida de una persona normal que eso es lo que más le choca al deportista como decimos en la cruz de los equipos nacionales te está esperando el tigre en la entrada de tu provincia para meterte el primer salpaso porque tú estás aislado tú no sabes nada de la vida tú vas de vacación a tu provincia tú convives con tu familia pocas veces tú no sabes nada ni de buscar comida nada tú no sabes nada tú vas en cero la adaptación me fue difícil pero no tan difícil gracias a mi familia gracias a mi familia no me fue tan difícil de ahí en ese momento en que me iba o no me iba termino con la relación mía con los Estados Unidos empiezo otra relación que es la la madre de mi única hija y ya en ese transcurso nace mi hija que eso fue un impulso más sabes yo siempre estaba con mis negocios por aquí ah esto pero no tenía un salario fijo y dije bro está mi hija ella tú no tienes un salario fijo voy a ponerme a ayudar a esta gente aquí a entrenar fui y me presenté en el líder le dije mira yo quiero eso ya tú sabes la reputación que tengo de una o te vamos a poner de entrenador ahí con la asistente con con el Jesús Mato que es chuchú el entrenador de la y ahí empecé poco a poco ya tenía eso llevaba a mi hija al entrenamiento cuando empezaba y fue una nueva etapa fue como volver a nacer una nueva etapa en mi vida ya una niña por el medio pero si me fue difícil me fue difícil muy difícil porque llegas de cero a insertarte en la sociedad llegas de cero sin saber hacer casi nada hay una anécdota curiosa tuya que me hiciste fuera de cámara para los que no lo saben en la selección cubana hubo un momento que le pagó un entrenador argentino para que bueno FIBA le asignó a Cuba a un entrenador argentino para que estuviera cargo de la selección nacional a la postre ese entrenador argentino fue descartado se rumora que vendía informe de scouting a clubes extranjeros para sacar cubanos del país pero en un entrenamiento de un ciudadano y la Michael Guerra se mete a jugar con la selección nacional y el tipo pensaba que era Michael uno de la calle y cuando Michael le mete dos o tres triples el tipo dice ¿quién es este tipo? así mismo a veces yo iba a coger un poco si estaba haciendo un poquito de pesa y el entrenador me echaba a entrenar porque estaba entrenando también ya los búfalos los que no estaban en las selecciones hacían tres entrenamientos a la semana pues mi chaval que vienen esta gente a jugar ven para acá a golpea y ahí empezamos a jugar no bro es que te lo digo a ti yo veía a todos mis compañeros ahí ninguno por mucho nivel que tuviera no podían no podían aparte me respetaban a mí me sabían yo como yo te digo como decía como decía yo no era un point guard yo era un asesino yo era un asesino bro yo era un asesino yo y la gente me respetaba me entiendes me respetaba y ahí empecé a jugar le metí como cinco triples seguidos me estaba defendiendo de hacer después creo que el Juan Pablo sí el Juan Pablo para mí era muy joven era muy chamaco para mí yo tenía 29 años yo estaba acabado de salir de la selección nacional antes no estaba entrenando 100% pero todavía te quedan las reservas y más la calidad no y el man preguntó que quién es ese y le dijeron tú no sabes quién es es el mejor base de Cuba y por qué este tipo no está acá y le dijeron no pasó esto esto el man pidió la base pero cómo vas a dejar perder a ese tipo cómo vas a dejar perder a ese tipo no los mate los mate los mate muy fácil muy fácil muy fácil para mí demasiado vamos a hablar de algo que a mí me gusta preguntarle a todos los deportistas que en Cuba alcanzaron un nivel hasta cierto punto top dentro de la isla y que ya se veía que el techo no estaba en Cuba cuántas veces te ofrecieron Michael quédate y dijiste no y si te arrepientes de haber dicho no si te soy sincero a mí una sola vez me dijeron que me quedaron me promete y dije que no porque yo siempre le dije a mi mamá que cuando ella escuchara a cualquier integrante de la selección que se haya quedado que estuviera tranquila que no iba a ser yo nunca y entonces con esto que le estoy diciendo imagínate cómo me cayó a mí cuando sucedió lo otro ya te puedes imaginar ya y que si me dice que si me arrepiento solamente no me arrepiento por una cosa porque gracias a no quedar me nació mi hija pero por todo lo demás me arrepiento increíble vamos al tema candente como coño termina Michael guerra en Ecuador yo estoy allá estaba tuve la residencia de de aquí estaba viendo buscar mercancía haciendo dos dólares haciendo buscando y de vuelta iba y un amigo que hoy está en Estados Unidos iban a buscar una amiga de mi zona que nos llevaba para su casa que fue la que me hizo todos los trámites y di vuelta ir a buscar mercancía a veces ahí fue donde me di cuenta de por qué la gente vende las cosas tan caras y que le fue es complicado es cansón la preocupación la seguridad es complicado pero digo que es complicado que estuve en eso y dije esto no es para mí no esto no es para mí si estoy haciendo dólares pero no yo no nací para esto un pano esta libre Ecuador de Ecuador libreizado empecé a contactar amigos míos hasta acá además tienes que traerle el título apostillado esto la inscripción de nacimiento y dije me voy para Ecuador empecé a buscar algunos equipos y dije si me da la oportunidad porque yo no iba con la mentalidad de Warbacke porque yo estaba decepcionado de Warbacke yo no quería Warbacke yo no quería saber de Warbacke regresé a qué pasaje y vine para acá mi hermano eso fue así como tal cual hasta el sol de hoy que me he quedado me he quedado y por acá han pasado toda la gente que han llegado a Estados Unidos y yo nunca me he ido he tenido visa a México bueno la última se me venció hace un mes y ahora la voy a sacar bueno yo tenía visa que se me venció el pasaporte visa de Canadá y visa de México que se me vencieron un mes pasado y nunca he ido cuando 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 digamos hablando las caras tenía la oportunidad porque creo que tú te fuiste cuando estaba todavía antiguo a la ley PSG o ya tú te fuiste después claro cuando yo estaba acá que iba a traer la que era la que era esposa mía y esa vez si nos íbamos mira esa es la única vez que yo decidí y le saqué pasaje y venía como era en enero que venía en febrero y creo que Obama antes de salir cambió la coño si me acuerdo eso ah si esa fue la única vez que yo dije bueno me voy para allá y nos bajamos las niñas y todo ah si y yo tenía visa de México ya yo tenía visa de México es que yo acá yo he tenido hasta visa europea porque yo empecé a entrenar en Masivasca acá y participamos en competencias internacionales el año que viene nos vamos para Paraná al Panamericano Michael voy a comentarte un poco de la actualidad para ir cerrando el tema y quiero hablar de vamos a hablar de Cuba de la selección nacional no voy a hablar de los típicos problemas que hay pero voy a hablar de tu posición específicamente hoy en día yo creo que el mejor pointar que tiene Cuba es Reynato García y ni siquiera juega por Cuba o sea se ha visto empañada el reingreso por trámites al surdo que pide la Federación Cubana y el Inder en general pero siempre se ve que hay escasez de jugadores en tu posición ahora se ve que hay muchos muchachitos nuevos sobre todo por ejemplo Marco Chacón que viene en ascenso pero falta ese ese jugador con algo diferente o sea el caso de Chacón creo que lo tiene pero creo que después de ti un un lapsus de de Point Guard creo que siempre aparecía uno u otro pero nunca chocaban con el boom nunca había un jugador que daba ese boom que tú crees que haya sido que sucedió que nos faltaba un registro un armador de juego para mí muchos factores bro adelantar procesos que se adelantan muchos en Cuba otro que que los muchachos jóvenes ya están enfocados en otras cosas y que no tuvieron la posibilidad de ir mirando un espejo de un jugador al cual ellos vayan a ir aprendiendo paso a paso es llega ya y eso es una responsabilidad que es muy grande eso es difícil ser Point Guard es difícil y más la selección de tu país es bien difícil porque eso lo lleva tiempo a mí me costó y yo tuve la posibilidad de ir mirando muchos muchos Point Guard entonces estos pelados la mayoría de los que tienen son ahí contemporáneos con ellos que no han tenido tanto bagaje y no han tenido esa referencia de poder observar ciertas determinadas cosas ¿tú me entiendes? si no hay un tipo que tú dices tengo que fajarme con este para llegar y este tipo está duro porque lleva años cuando llegué cuando llegué a la selección había 9 en mi posición dime de diferentes generaciones lo que yo tuve para observar lo que yo tuve para fogearme es totalmente diferente de lo que tienen estos jóvenes ahorita es muy difícil y eso es una posición que lleva tiempo lleva trabajo ¿sabes? imagínate tú que después que yo me fui Juan Pablo creo que cogió la batuta Mestre Juan Pablo se quedó en Puerto Rico o sea prácticamente hace dos años y Oliva y los tres venían ellos me vieron a mí tuvieron un proceso de ver a mí a Rulán a Teiro a Leonardo Sánchez ¿sabes? ellos tuvieron un proceso de ver jugadores que estaban por encima de ellos ¿no me entiendes? y cantaron bastante Oliva me gustaba a mí como Oliva Oliva muy bien yo me llevo con todo con todo y me llevo muy bien hay que para cerrar yo siempre le pregunto esto a mucha gente que que sé que va a ser muchísimas cosas en su vida y que hay decisiones que que son duras yo te voy a pedir que tú mires para atrás en el tiempo y tú digas puedes cambiar imagínate que tú hay un superpoder y te digo oye puedes cambiar una sola cosa en tu vida una decisión puedes cambiarlo ¿cuál sería la decisión que tú ir a la máquina en el tiempo atrás y digas cambio esto con la experiencia que tengo hoy con todo lo que he visto con 19 años me hubiera ido de pú apenas que hubiera entrado al equipo nacional me hubiera ido o me hubiera quedado de una así sin pensar porque no vale la pena todo el esfuerzo y todo lo que uno pasa y deja pasar porque al final no hagan las mierdas no te dejen el digno merecimiento que uno tiene y no te dejen lograr cosas económicas que tú puedes lograr con tu esfuerzo y con tu talento con 19 años me hubiera ido a Cuba así sin pensar de uno muchísimas gracias gracias Michael por compartir aquí por compartir aquí este poco más de una hora en el rato de la familia jugar aquí en Backstage Deportivo agradecerte por aceptar nuestra invitación y por supuesto invitarte a una próxima así se da la ocasión el placer siempre es mío o sea que tenemos una gran amistad siempre veo tu contenido y verdad que haces tremendo trabajo dándole entrevistas a personas que llevan tiempo sin la gente ver sin la gente saber de ellos donde están ya sea de Ciudad de La Habana y de otras provincias y verdad que estás haciendo un trabajo excepcional y agradecido aquí estamos a la hora que tú me molestes para cualquier tema cualquier inquietud cualquier anécdota que quieras aquí estamos siempre va a haber tiempo para ti muchísimas gracias Michael a mí me recomendar ¿sí bien? sí ya veo que estás en los Estados Unidos felicidades para ti brother muchísimas gracias para ello la oportunidad aprovecha que eres joven y eres muy talentoso muchísimas gracias a mí me recomendarle que sigan este canal que se suscriban aquí a La Familia Cubana por supuesto dejen en los comentarios una pregunta para Michael Guerra se la vamos a hacer llegar sin duda y por supuesto sigan aquí en Las Delicias del Deporte Cubano